¡Hola! ¡Adiós! ¡Adiós! No te invito a mi casa Porque tengo que encontrar la heladera En nuestra parte Mi hermano que te comparte A mí me va el bizarro Y vos sos consecito Y ahora te vuelvo y tiro pa'l barro Mi hermanota, te cuesta que yo lo hago así Dejala aparentarlo Para mí es el aprendiz Pero yo escribiendo Yo también soy el aprendiz Pero por lo menos sigo escribiendo Y viendo que sigo aprendiendo Y vos, y vos, hijo Vos, vos sos careta Vos mirás Tiempo Tiempo Vos mirás ¡A la vuelta! ¡Ey, canuta! ¡Chau! Escuchale eso, Preeta, lo que te dice ¡Bia, bia, 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 bia! ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué es cierta! ¡Es verdad que el loco es un careta! ¡Pero era verdad! Un careta y un chujón pata ¡Hasta frente la cara! ¡Y se pasa la lengua! ¡El loco, como diciéndome, planeando con el que es bronca! ¡Horos, mi hermano, tengo una respuesta! ¡No te encantaría! En el compás, pero te planta en esta Mi hermano, te voy a contar en esta de verdad Ya te voy a contar mi hermano, no te puedes saludar Pero sé que vos sabés mi hermano Que te tuve que enseñar Y vos ahora el zapato me vas a ilustrar Me vas a ilustrar last night Vos ya sabés mi hermano, con un vaso no me le ponen strike Mi hermano, yo siempre tengo agalla Y vos sos un pelotudo que se queda en su casa Y no viene a la batalla Vos sos un trolo y que raro Que a la compa viniste solo Tiempo Yo, 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 yo Yo vine solo a la batalla Porque me cagaste Escucha hermano, tengo frites que rompo el traje Porque putito de mierda no abre el barro Sigo para empezar a rapear, tuviste que ir a mi barrio No entiendes, es cuando empezamos con doble F Escucha mi hermano, porque de rachos soy el jefe Vos puto de mierda querés rimar Y va pa' atrás putito de mierda Un guachiturro con ese corte Y que querés, no va a ser que soporte todo rap Putito de mierda, feo, corte ¿Qué querés que diga? La rima viene sencilla Y puto de mierda, voy a caretear la villa Por donde viví, fíjate, vengo, le pego al billet Fíjate, tiene improvisación Te das cuenta mi hermano, que cuando hago la mención El miedo va a ser tu reacción El puto de mierda, no puede pegarle a ninguna No acoto ninguna, por eso te digo TIEMPOOOOO ¿Quiere? Le mando un pio, date cuenta La concha de tu hermana Ahora si empiezo a... ¿Quién terminó? ¿Quién terminó? ¿Quién terminó? ¿Quién acabó? Ah, me acabó La rima, la rima, la rima Está igual que Warnie, muy bien ¿Grabá, Mika? Mika Mika ¿Quiere grabar? No, puedo, con la boca Ey, ey ¿Quiere grabar? Escuchamos que este putito Me dencia el rap No, no, espera Ey, por eso te digo Que cada vez que tengo Rausense El puto de mierda Por no a ti Yo aquí te maté Ah, va, va Senta la cara Porque nadie espera Bueno, que nada hay Que eso, nadie espera a la gente Escuchamos que vengo Puro matito Dos, dos, tres Te concede a la verdad Que wwhy soy mal Me vuelvo un demente Ey, realmente Te digo Que más Esa es la mano Mira Si vamos A un salura Porque quiero Mika Te concede Tirando la rima Tirando la rima No se hace que pesta Putboard Tiempo Ya, 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 ya Put, hoy Es cometido el descuarto Del sincón Date cuenta Que la gente Sabe mucho Que es el Manoro Que soy un campeón Porque abajo es la religión Y no tiene la motivación Ya sabe la gente Que vos sos Put, por enti No tenés La posición Para ganarme ¡Sí, tipo de pecado! ¡Está buenísimo! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No te gusta! ¡No te gusta! ¡No! ¡No te gusta! Gracias.